¿Qué tal Inge? Buenas tardes. Buenas tardes. Inge, ¿a dónde nos visitas? Venimos de Fresnillo, Zacatecas. Perfecto Inge. ¿Vas a participar en la subasta? Sí, son las ganas. Venimos a buscar una 1 o 2. Nunca hayamos venido, pero ahora sí estamos aquí a ver qué. A ver si nos tocas, ver qué agarramos algo. Excelente. ¿Qué te pareció el patio, Ingeniero? Nada, pues me pareció muy bien. Yo me esperaba esto. Yo venía a buscar un lotecito por ahí. Qué bonito, Pato, para poder ser equipado. Me quiso ayudar. ¿Los equipos todos te parecieron bien? Sí, todo está muy bien. Para que nos llevemos algo. Ok. Si hay suerte, si no, lo van a ganar. ¿Ya viste la página de internet? ¿Se te hizo bien la página? Sí, todo está muy bien. Aquí vamos ya los datos. Excelente, Ingeniero. Pues le deseo mucha suerte. Cualquier duda que tengas, sabemos que estamos aquí a tus órdenes. Y mucho éxito. Mándale, muchas gracias.